El principal del máximo organismo electoral Juan Pablo Pozo criticó las declaraciones del candidato a la vicepresidencia Andrés Paez sobre la posibilidad de anunciar de manera no oficial los resultados provenientes de un centro de conteo paralelo que montará la Alianza Creosuma. Fue durante una entrevista radial realizada en la ciudad de Guayaquil al candidato vicepresidencial Andrés Paez que se mencionó la implementación por parte de la Alianza Creosuma de un centro de conteo paralelo al que de manera oficial pondrá en funcionamiento el Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones. Lo que llama la atención es que el candidato aseguró que hará público sus resultados antes de la hora oficial. Primero decirte que con este sistema nosotros vamos a tener 45 minutos antes de los resultados y las vamos a hacer públicas. Antes de las 5. Antes de las 5. Pero la ventaja es que estos resultados van a estar refrendados tecnológicamente y vamos a poder comprobar con exactitud total que esos son los resultados que corresponden a las datas que provienen. ¿Cuál es la expectativa de que no hay? No es prohibido. ¿Ustedes están registrados para emitir ese resultado? Porque tienen que registrarse. ¿Alguna vez por eso? ¿Alguna vez por eso? ¿Alguna vez por eso? ¿Alguna vez por eso lo que hacen el CISOE? Es que por eso se vayan para el carajo. Todos aplicaremos los resultados. ¡Cuidado no va! ¡Cuidado no va! Cuidado que le oyen los del CME. Por eso que se vayan para el carajo. Nosotros publicaremos los resultados. Porque no vamos a permitir que estos cómplices del fraude que somos del CME cometan otra incorrección. Y nosotros vamos a publicar los resultados 45 minutos antes que el CME. A ver, ¿cuál es su expectativa que tiene hoy sobre este resultado? Sobre el tema, Juan Pablo Pozo criticó estas declaraciones asegurando que la ciudadanía debe regirse a los órganos oficiales y evitar especulaciones. Efectivamente, a partir de las 5 de la tarde recién empieza el escrutinio en las juntas receptoras del voto. Entonces, es una especulación que en este sentido reúne una declaración que bajo ningún concepto se acerca a la verdad. Sobre la legalidad de este posible anuncio no oficial, el principal del órgano electoral manifestó lo siguiente. Yo creo que hay que rechazar la herramienta, en este caso del rumor, como herramienta política o la mentira como estrategia política. Y en este sentido, pues cada uno tiene que hacerse responsable de lo que dice y de lo que hace, más aún en un proceso electoral, que el único objetivo tiene que ser el respeto a la voluntad de la gente. E hizo un llamado a la paz para que las elecciones del próximo 2 de abril se vivan en un ambiente democrático. Los ciudadanos debemos rechazar cualquier intento de agresión, cualquier intento de especulación, que genere justamente preocupaciones sobre el proceso electoral. Forzar un fraude, el gran fraude, el gran granaje del fraude, un fraude monumental, un fraude, gran fraude, fraude, que se cometa un fraude, seguir haciendo fraude, fraude, el fraude, un fraude, un fraude monumental. Todavía no voy a hacer público la forma en que vamos a controlar. Fuera de intrófonos, acabo de comentar al doctor exactamente lo que vamos a hacer. Y como sellamos ya un trato con una empresa que, gracias a la ayuda de algunas personas, va a darnos el sistema informático. ¿En qué momento se va a activar eso? Primero decirte que con este sistema nosotros vamos a tener 45 minutos antes los resultados y nos vamos a hacer públicos. Antes de las 5. Antes de las 5. ¿Ustedes están registrados para emitir ese resultado? Porque tienen que registrarse, pues. ¿A la función nacional electoral? ¡A la función de los del CNE! Por mí, que se vayan para el carajo. Nosotros publicaremos los resultados. Y nosotros vamos a publicar los resultados 45 minutos antes que el CNE. Y nosotros vamos a publicar los resultados.